El trabajo comenzó en el mes de septiembre, se dividió en tres fases. Una de ellas se centró en la parte de restauración de indumentaria, con toda la problemática que conlleva la restauración de los delfos y de los trajes como los noxos y todos los trajes en los que Mariano Fortuny ponía en práctica esa técnica que tanto le caracteriza, que es el estarcido y la estampación de los tejidos. Por otro lado, la otra fase se dedicó a la restauración de los tejidos planos y el montaje expositivo para la exposición y otra parte englobó las cinco colgaduras que tienen un sistema muy complejo de conservación y de exposición. La obra de Mariano Fortuny, su obra textil, tiene una serie de particularidades que no presentan otro tipo de trajes y es que prácticamente toda su obra está estampada. Esto conlleva que son unos tejidos naturales de seda, de lino o de algodón que están estampados con una serie de sustancias que han sido aplicadas en este proceso creativo del artista y que a lo largo del tiempo, puesto que son piezas que ya tienen 100 años, están reaccionando con estas fibras textiles. Ya en el proceso de elaboración, estas fibras están sometidas a unas transformaciones físicas, mecánicas e incluso químicas, y están reaccionando de distinta forma a lo que hace un tejido simplemente elaborado con fibras textiles. Todo esto hace que el estado de conservación de esas piezas no estén en las condiciones óptimas, sino que en algunos de ellos se observan ciertos deterioros que requieren una serie de tratamientos específicos para poder ser conservadas, por un lado, y luego expuestas. La complicación de la restauración de la obra de Mariano Fortuny radica en el momento en que él estampa esos tejidos y los somete a unos procesos químicos y físicos mecánicos. La fibra se transforma y empieza a reaccionar con estos añadidos, que principalmente son partículas metálicas que empiezan a reaccionar con la fibra y esto es lo que ha producido, en la mayoría de los casos, unos deterioros en forma de desgarros y roturas. Una vez restauradas las piezas, llegamos al momento del montaje. Para ello, había que aplicar una serie de soluciones que en la indumentaria las hemos aplicado en otras exposiciones y que es una de las particularidades que definen a este museo como sistema expositivo de indumentaria. Cada traje lleva un maniquí realizado a medida, es un soporte expositivo que se adecua a la silueta de cada uno de los trajes y que está realizado con materiales químicamente estables y reproducen esa silueta y facilitan esa lectura. al espectador. Son maniquís que están recortados, de forma que su función radica en sustentar ese vestido para que no tenga una adecuada conservación durante los cinco meses que en este caso van a permanecer expuestas las piezas. En el caso de los tejidos planos, se tuvo que realizar unos montajes en plano o en rulo en función de las características de cada tejido y un poco de acuerdo con el trabajo que el diseñador nos iba marcando en función de la lectura que quería hacer y del discurso expositivo que quería hacer. Entonces, bueno, pues muchos de ellos, los tejidos planos históricos que pertenecían a la colección de Mariano Fortuny, se hicieron unos tratamientos de limpieza como para el resto de la colección, de limpieza por microaspiración, consolidación y fijarlo en estos soportes planos. Todo el montaje se complicó a la hora de resolver y de idear un sistema para las colgaduras. Las colgaduras, principalmente esta que tenemos detrás, está formada por cinco piezas. Son unas colgaduras que tienen tres metros y medio de alto y la más grande de ellas son siete metros y medio de ancho. Como cortinas que estaban de decorar o no de los palacios en los que vivió Fortuny, tienen unas trabillas que han sufrido un deterioro y que principalmente corren peligro de formar rasgaduras y deformaciones en la parte superior. Con lo cual el colgado de estas cortinas no podía ser como originalmente fueron confeccionadas para ser expuestas. Entonces, puesto que formaban parte de la lectura y del discurso expositivo que quiso hacer el diseñador, tuvimos que idear un sistema que recreara la ondulación que permite la lectura como cortina, pero que no estuviera pendiendo de esas trabillas. Entonces, se dio un sistema con una serie de materiales estables y que, sobre todo, impidieran estas deformaciones. Otra de las cortinas es un nosos que se puede ver también en la sala y tenía unas trabillas que todavía eran mucho más ligeras y corrían cierto peligro a la hora de mantenerlas colgadas como por una barra y suspendido con el peso del tejido en vertical. Además, el nosos tenía la particularidad de que el estampado había producido unos desgarros en sentido horizontal, o sea que todas las urdimbres estaban cortadas y el sistema había sufrido una intervención anterior por medio de adhesivos y este sistema, aunque lo hemos conseguido eliminar porque era un adhesivo que era reversible, el tejido está tan sumamente delicado que la consolidación ha sido imposible hacerla por medio de un sistema como se han consolidado otros tejidos. Entonces, para ello, para poderlo consolidar de una forma más o menos permanente, también hemos hecho un sistema de montaje que al mismo tiempo nos permite almacenar esta pieza en las mejores condiciones posibles. La verdad es que ha sido una satisfacción trabajar, sobre todo, con el equipo con el que he trabajado de restauración, que han reaccionado en todo momento y han estado mañana, tarde y casi noche trabajando en este proyecto. ¡Gracias!